AT&T Remo presenta... ¡Julio César Chávez! No, hombre, Jordi, venían de todas las colonias a pelearse un tiro conmigo. ¿Cuánto fue la pelea que más ganaste, la que más te pagaron? 10 millones de dólares. Yo ya sentí que ya lo había ganado todo, yo ya tenía más de 20 millones de dólares en el banco, tenía yates, tenía avión privado, y me sentía solo, el alcohol y la droga, ¿me entiendes? Le empecé a faltar el respeto a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, que tanto la quería. ¿Tenías relación también con muchos cárteles? Con todos. El día que yo le gané a Macho Camacho, había como mil años de cárcel. ¿En la reunión? Estaba en la reunión y le jalo una vez, ¡paz! Y no sale el tiro, y a la tercera le jalo el tiro, ¡pum! Mi pelo este me... ¡Vacas! Teniendo yo clínicas en adicciones, no pudiendo ayudar yo a mi hijo. O sea, digo yo, Dios mío, ¿qué hago? Si he ayudado a muchísima gente, ¿cómo no puedo ayudar a mis hijos? ¿Qué les puedo decir? Estoy verdaderamente muy feliz de esta plática, muy feliz de esta entrevista, porque estoy, pues, posiblemente con el deportista más importante, uno de los deportistas más importantes de este país, posiblemente el más importante de este país, pues, en el último siglo. ¡Ja, ja, ja! Sí, en el último siglo. Imagínense nada más lo que estoy diciendo. Podría tardarme años presentándolo con la cantidad de títulos, Récord Guinness. Tiene el Récord Guinness de haber metido la pelea con mayor audiencia de la historia, con más de 120 mil personas, para ir a ver una pelea. Tiene el Récord Guinness de más veces defendiendo y ganando un título mundial. Pero lo voy a presentar, como siempre lo presentaron, de Culiacán, Sinaloa, México, el gran campeón mexicano, ¡Julio César Chávez! ¡Julito! ¡Qué pinche honor, chingao! Al contrario, mi Récord, gracias por invitarme. No, hombre, yo estoy encantado, encantado de que estés aquí. En serio, te admiro muy, Cañón. Bueno, yo y, pues, todo el país, no solo todo el país, sino muchísimos, muchísima gente en todo el mundo. ¡Qué chingón! Gracias, gracias. Oye, estás bien fit. A ver, párate. No manches. A ver. ¡Guau! Sigues haciendo mucho ejercicio. Ay, ¿yo qué tal? No, tú también, Jordi. Se ve que haces ejercicio. Tú también, cabrón. Oye, ¿qué haces? ¿Qué sigues haciendo? Fíjate, Jordi, que tengo un hábito y mi vieja como chinga, la neta, todos los días, ¿me entiendes? Porque me levanto. Sí, mira. Sí, ya me habían dicho. Porque todos los días me levanto a correr, me levanto a entrenar. Cuando no entreno, voy al vapor, pero tengo ese hábito, gracias a Dios, fíjate, de hacer ejercicio. Pero de entrenar, ¿te refieres a bots? Sí, bots, ciclógicamente, sí. Le pego al costal, tengo costal en la casa, tengo gimnasio en Culiacán. Entonces, siempre estoy haciendo ejercicio, ¿me entiendes? Se me quedó ese hábito y hasta los domingos. No perdono ni los domingos. Ah, ¿en serio? Sí, te lo juro por Dios. Oye, ¿y en el vapor tú solo o hay alguien más? Bueno, va un amigo mío a saber ahí, lleva jabón de polvo. Señores, bienvenidos. Va tan increíble esta plática con Julio César Chávez. Nos estamos tomando un cafecito, nosotros dos. ¿Lleva mañana cumples 12 años sobrio o me estoy equivocando? Solo por hoy, mi Jordi. Sí, la verdad, este mañana, primeramente Dios, cumplo 12 años sin alcohol y sin drogas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué chingonería! Me ha costado mucho trabajo, pero la verdad, mi vida, mi vida le dio así un giro de 360 grados. Me siento, me siento bien, gracias a Dios. Sobre todo, me siento tranquilo conmigo mismo ahorita. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, todas las culpas que cometí, todas las pendejadas o todas las estupideces que cometí en mi adicción, creo que ya las he pagado con creces. Claro. No, y además uno se va, pues uno pide perdón y pues ya, una vez que pides perdón, pues para adelante, ¿no? O sea, lo chingón es pedir disculpas a tu familia, a quien haya sido afectado, tal, pero bueno, ahorita vamos a platicar de todo esto. Quiero arrancar, mi creo, con Culiacán, Sinaloa. ¿A los cuantos años llegaste a vivir ahí? Porque originalmente eres de Obregón, pero bueno, de corazón eres de Culiacán, ¿no? Sí, mira, yo nací en Ciudad Obregón, Sonora. Lo que pasa es que mi papá era ferrocarrilero. Ok. Y hubo una huelga y entonces lo cambiaron a Culiacán. Nos tuvimos que ir a Culiacán cuando yo tenía cuatro años aproximadamente y toda mi vida pues he radicado en Culiacán, ¿me entiendes? Lógicamente, soy sonorense, me voy a morir sonorense porque ahí nací. Yo empecé el boxeo, tú, Jordi, en Culiacán, ¿me entiendes? Pues toda mi carrera la hice, mis inicios fueron en Culiacán, Sinaloa, después me fui a Tijuana, pero siempre me presentaron de Culiacán, Sinaloa, porque pues, pues ahí estoy arriesgado, ¿me entiendes? Claro. O sea, nunca he negado la cruz de mi parroquia, ¿no? Y nunca la voy a negar. Nací en Ciudad Abregón, Sonora, pero por cuestiones del destino, pues me fui a radicar a Culiacán. Claro. Oye, ¿y cómo era la vida de infancia? O sea, cuando eran chavitos ahí en Culiacán, porque tu papá ferrocarrilero, ¿tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá ama de casa, ama de casa, ¿me entiendes? Pues imagínate, Jordi, éramos once hermanos. ¿Once? Once hermanos, sí, no había televisión entonces. ¡No! Oye, pero once real. Sí, ¿y si verdaderamente no había televisión en tu casa o sí? No, no, no había, porque pues, imagínate, pues éramos once hermanos, ¿me entiendes? Entonces, no nos estábamos muriendo de hambre, pero había muchas necesidades, ¿me entiendes? Entonces, teníamos que trabajar. ¿Qué era el platillo normal? O sea, ¿qué era la comida? Trijoles con arroz. Ese es mi platillo favorito. Y hasta hoy le sigues. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y cómo es vivir con diez hermanos más? Pues complicado, difícil, ¿no? Porque, imagínate, pues somos siete hermanos, ¿no? Y luego tus hermanos mayores eran boxeadores, y entonces me ponían los guantes. Yo, te soy sincero, a mí el boxeo no me gustaba, ¿me entiendes? Porque yo miraba a mis hermanos pelear, y siempre llegaban a la casa todos golpeados, todos hinchados, ¿no? Y entonces yo decía, no, yo no quiero ser boxeador, yo quiero ser futbolista, o... Béisbolista. Béisbolista. ¿Quién se peleaba con quién? ¿Cómo dormían? ¿Cómo eran los cuartos? Una locura, imagínate Jordi, pues eran dos cuartos nada más Jordi, dos cuartos. ¿Para los hermanos o para...? Sí, no, para toda la familia. Jordi, vivíamos en un vagón, ¿me entiendes? En un vagón, no teníamos casa. Ah, en un vagón de... En un vagón, en un vagón, esos vagones se los prestaban a los ferrocarrileros, ¿me entiendes? Entonces a mi papá le prestaron ese vagón, porque no teníamos para rentar una casa, ¿me entiendes? Entonces, pues lógicamente ahí, imagínate, dos hermanos, pues dormíamos en el suelo, dormíamos como podíamos, ¿me entiendes? Oye, en la adolescencia, para echar pasión, ni de broma llevarlos a la casa, ¿verdad? No había forma. ¿Nunca echaste pasión en el ferrocarril o en el vagón? No, Jordi, porque fíjate, fíjate, como te digo, yo de chico... Mira, Jordi, cuando mis hermanos empezaban a boxear, yo, Jordi, yo le, como mis hermanos ya me ponían los guantes, ¿no? Me ponían los guantes cada rato y me daban un centavo para que me ponieran los guantes con otros niños y a veces me pegaban una chinga, ¿me entiendes? Entonces yo me... ¿Te daban un centavo? Sí, sí. O sea que de alguna manera desde las primeras peleas ya estabas cobrando. Sí, sí, sí. ¡Muy bien! Sí, pero la chinga tú no la quitabas. Sí, por un centavo, no chingues, porque ya luego... Ahorita que me dices de un centavo, ¿cuánto fue la pelea que más ganaste, la que más te pagaron? 10 millones de dólares. ¡No manches! ¿De un centavo a 10 millones de dólares por una pelea? Sí. ¿Lo habías pensado? No, fíjate que no, hasta ahorita tú me estás diciendo. ¿Cuántos centavos serán 10 millones de dólares? Imagínate nada más. ¡Qué chingonería! ¿Cómo? Desde el principio te daban, pero bueno, te interrumpí, me decías que te daban un centavo, ¿y luego? Pues, me ponían los guantes, ¿no? Y a veces, la verdad, no me gustaba, ¿me entiendes? Porque, pues, recibir golpes no es tan, no es tan fácil, ¿me entiendes? Pero, la calcomía, la calcomita, ¿no? De, mis hermanos poniéndome los guantes todos los días, a veces todos los días, todos los días, y si no me lo ponían, me regañaban, entonces, me daban centavos, 20 centavos, ¿me entiendes? Para, para que me pusieran los guantes. Y, yo no quería ser boxeador, ¿me entiendes? Te lo juro por Dios, ¿no? Si, soy honesto. Pero, pues, llegó el momento, ¿no? En que, mis hermanos ganaban dinero, un dinerito con el boxeo, no sé cuánto ganaban en ese entonces, la verdad. Entonces, yo le decía a mi madre, ¿no? Porque mi mamá, imagínate, Jordi, éramos 11 hermanos, y mi mamá lavaba y planchaba ajeno. Pues, me daba mucho sentimiento. Claro. Y yo, pues, chiquito, ¿no? Soñaba yo, yo soñaba con ser campeón del mundo, ¿no? Porque mis hermanos, eso es lo que me decían, cuando yo soy campeón del mundo, mamá, esto y todo. Pero, pues, mis hermanos, yo miraba que llegaban todos golpeados, a veces perdidos, a veces ganaban. Y yo le decía a mi madre, mamá, yo cuando sea campeón del mundo, te voy a sacar de la vara y planchar ajeno. Y mi mamá me rascaba la cabeza y me decía, ay, muchachito pendejo, ¿cuándo vas a ser campeón del mundo? Nunca, ¿no? Pero, pero gracias a Dios, el día que llegué a ser campeón del mundo, le dije, mamá, ¿se acuerda que le dije que le ibas a sacar de la vara y planchar ajeno? Ajeno, ajá. Sí, hijo, dice, pero lo pendejo nunca te quitó, dice. Pero, ¿por qué le dice eso, mamá? Porque te casaste muy joven, dice. Bueno, le dije, pero la saqué de la vara y planchar ajeno. Oye, la sacaste antes, me imagino de ser campeón mundial. Sí, claro que sí, gracias a Dios, porque me fui a radicar a Tijuana y no volví a Culiacán hasta que no le hice de su casa a mi madre. ¿Ah, sí? Sí, claro. Oye, ¿y la casa se la diste de sorpresa o la casa le dijiste dónde quiere su casa? ¿Cómo fue? No, fíjate, Jordi, que después de vivir en un vagón, le prestaron una casa a mi padre ahí enfrente del ferrocarril, pasando, estaba la vía, estaban los furgones, así, y estaban unas casas ahí que rentaban. Y esa casa que le rentaron a mi padre, yo se la compré después al gobierno. Guau. Guau. Y se le hice la casa a mi madre ahí, tumbé y le hice la casa a mi madre ahí. Guau, que increíble, ¿no? Sí, la verdad sí fue algo, algo muy, algo muy bonito para mí, ¿me entiendes? Porque, porque yo, yo cuando me fui a radicar a Tijuana, este, pues me fui solo Jordi, ¿me entiendes? Y yo le dije a ma, no voy a regresar a Culiacán hasta que no le haga su casa. Y todo lo que ganaba Jordi, lo mandaba para Culiacán, lo mandaba para Culiacán, lo mandaba para Culiacán. Y, y, y se me decía termo, ¿me entiendes? Porque no terminaba la casa, no terminaba la casa, y, y no regresé a Culiacán. Inclusive le hice la casa mamá, a mi madre, antes de ser campeón del mundo. Guau. Gracias a Dios. ¿Cómo eran las navidades con once hermanos? Pues a veces triste, ¿me entiendes Jordi? Porque no, pues era, era complicado Jordi, la neta. O sea, acordarme de eso, se me hace un nudo en la garganta, la verdad, porque, pues a veces no había para comer, ¿me entiendes? Era, era, era complicado, era difícil. ¿No había, no hacía nada especial en Navidad? Pues una comidita, ¿me entiendes? Pero, pero, muy, muy, muy like, como se dice, ¿me entiendes? ¿No árbol de Navidad? No, no, la verdad no. ¿No regalos? No, no, no. ¿Te costó? En algún momento, yo por ejemplo, tuve unos vecinos que les iba muy bien, y a mí no me iba bien. ¿Te pasaba eso? ¿Tuviste algunos amigos? O sea, yo deseo, esa Navidad, o ese festejo, o no. Pues, lógicamente que sí Jordi, porque, pues te mirabas tú alrededor, y mirabas en otras casas, pues, que sí había, más sustento, ¿me entiendes? Que había Navidad, que había juguetes, pero, pues, imagínate unos hermanos, para juguetes, para todos, pues no, no, apenas alcanzaba para comer. ¿Y cómo fueron, cómo son ahora las Navidades, o cómo fueron las Navidades con tus hijos, cuando eran chicos? Con tus hijos. No, pues, o sea, estábamos hablando hace rato, fuera de cámara, de la codependencia, ¿no? No, pues, imagínate Jordi, lo que no, como dice, lo que no, lo que no tuvo uno, pues todo se lo quiere dar uno a los hijos, ¿me entiendes? Mis hijos nacieron en, en cuna de oro, en cuna de oro, ¿me entiendes? O sea, cuando mis hijos ya nacieron, yo ya era campeón del mundo Jordi, ¿me entiendes? O sea, nacieron en un caserón, nacieron, eh, teniéndolo todo, y a veces uno comete el error, de darles todo, ¿me entiendes? Pero pues, es la codependencia, como lo que hablábamos ahorita. Lo que hablábamos hace rato. Sí. Y entonces eran regalos, y ahí se había árbol. Sí, todo, ¿me entiendes? No, 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 no. Mis hijos se metieron al boxeo Jordi, no por necesidad, ¿me entiendes? Porque siempre vieron a su padre peleando, ¿me entiendes? Entonces, cuando Julio y Omar me dicen que quieren pelear, yo les digo, ¿están locos ustedes? O sea, ¿ustedes para qué quieren pelear? Si ustedes ya tienen su vida asegurada, para eso me chingué yo toda la vida, ¿me entiendes? Y sí, la verdad, ellos tienen asegurado su vida, gracias a Dios, para toda la vida. A Dios y a ti. Pero ellos se metieron al boxeo, porque siempre vieron a su papá pelear, ¿me entiendes? Oye, ¿tu papá tenía problemas de alcohol? Sí, sí, la verdad, Jordi, mi papá tuvo muchos problemas de alcoholismo, no de drogas, gracias a Dios. Y fíjate, Jordi, que yo le servía la cerveza a mi padre, y yo decía, yo no voy a ser igual que mi padre, yo cuando esté grande, no voy a ser igual que mi padre, porque yo miraba como a mi padre le hacía daño a la cerveza, ¿me entiendes? Y como empezaba a pelear con mi mamá, empezaba a, pues a faltar el respeto y todo eso, ¿no? Yo decía, no, yo no voy a ser igual que mi padre, no hombre, pero yo, le dije, quítate a pa que ahí voy, porque mi padre no cosa drogas, y yo sí, ¿me entiendes? Sí, bueno, y además hay una línea con sanguínea, ¿no? Mira, tú lo sabes perfecto, tienes 12 clínicas, las personas que tuvieron problema de alcohol, un padre, abuelo, los hijos y nietos, tenemos la línea de alcohol. Por mis hijos, ¿me entiendes? Desafortunadamente, pues han también tenido ningún problema que yo. ¿Cuándo tomaba tu papá en las tardes? Pues todos los días, todo, Jordi, no sé cómo le hacía, pidía prestado y todo, pero para pistear, eso sí, no faltaba. Faltaba comida, pero para pistear. Pero chupe no. Pues eso, eso no faltaba, ¿me entiendes? ¿En algún momento tuviste que enfrentar o detener a tu papá frente a tu mamá por algo que no te gustara, que le faltara el respeto o que se le fuera a hacer algo físico? Sí, una vez. Una vez agarré un palo. y le andaba arrancando la cabeza a mi padre. Digo, no le pegué, pero sí, sí. Defendiste a tu mamá. Sí, sí, defendí a mi madre. Pues es que es muy normal, es la naturaleza de cualquier hijo. Esa es la verdad. Es cosa tan curiosa, ¿no? Recuerdo que agarré el palo y le dije, usted sigue, sigue chingando, mi madre le voy a pegar en la cabeza. Y mi padre se me quedó viendo y dijo, vieja, ¿cómo te quiere este cabrón? Dice, ¿no vas a creer que no peleó ya? Ah, ¿no? No, dejó de alegar y sintió a mi madre ahí. Sí, fue una bendición, te lo juro por Dios. Qué bueno, qué bueno. Fíjate como algo que se da por, pues, por lógica, por la situación, por una naturaleza de un hijo definiendo a su madre, al final sí funcionó. Sí, te lo juro por Dios que sí. Tuviste un hermano que murió muy joven, a los cuatro años, ¿no? Sí, Omar. Sí, fue algo muy, ay. Ah, pinche Jordi, cabrón. No, si quieres me la salto, me la salto. Está bien, está bien. No me vayas a quedar aquí a partir la madre. Porque a mí no me pusieron a mí. Es que soy bien, lloró, yo lloré. Sí, fue algo, algo muy, espérame. Algo muy triste. Murió a los cuatro años sí, mi hermano. Siempre es que, siempre pasa esto. Por eso no me gusta recordarlo, pero, pero, son cosas que, 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 que pasaron, pero sí fue algo muy, muy, muy triste. Lo mató un carro, en frente, en frente de ahí, de la casa. Porque estaba la pura, se lo arrebató una hermana mía. Y, y sí, de los cuatro años. Sí, estaba muy chico. Por eso le pusiste tú, Omar, a tu hijo. Por eso le puse Omar. Y, y cuando hablas con, o sea, cuando hablas con Omar, o ves Omar, o mencionas el nombre de Omar, de tu hijo. Sí, pues se me viene el recuerdo, mi hermano. ¿Te acuerdas de tu hermano? Sí, claro que sí. ¿Todos tus demás hermanos están bien? No, este, hace, hace aproximadamente tres años, mataron a un hermano mío, Juliagán, mi hermano Borrego, mayor que yo también. Sí. Muy doloroso, pero, pero gracias a Dios no recaí, fíjate tú, Jordi, porque estuve a punto, Jordi, de tomarme una cerveza, de tomar vino, de volverme a drogar otra vez, por, porque no podía creerlo. ¿Y cómo te detuviste? ¿Quién te detuvo? ¿Hubo alguien al lado de ti? ¿Tu mujer? ¿Quién? Pues es que, gracias a Dios, tengo puros, puros, eh, socios en, en adictos en recuperación, lógicamente, son los que me cuidaron, y lógicamente, pues, mi señora, chingada bruja esa, pues, imagínate, si vuelvo a recaer, dice que, me manda, a las Islas de Cedro, y dice, yo, vamos a mandar un mes a la cabrona. Oye, y entonces, pues, ahí pudiste, o sea, con tu equipo de gente. ¿Qué pasó? O sea, en el momento que fallece tu hermano, todos fue de, vámonos con Julio en chinga, vamos a, a protegerlo. Sí, lógicamente, sí, la verdad, sí me arparo, porque sí, fue un golpe muy, ay, muy duro, muy doloroso, porque, era un hermano muy, pero muy allegado, nada más, no, 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 no lo hubieras conocido, Jordi, o sea, es más, ve la pelea, ve la pelea Jordi de, fíjate bien, para que lo conozcas, ve la pelea de, de Greg Howard, cuando pelea en el estadio Azteca, y fíjate, cuando empieza la pelea, es el hermano, que le dice a, cuando sube Greg Howard al ring, es el hermano, que le dice, vas a ver, cabrón, ahorita vas a ver, cabrón, la chica que está, qué chingón, ay, no, qué malo, oye, ¿ves las peleas? o sea, de repente en YouTube, te metes y ves tus peleas, o no, casi no, a veces, ahora en la pandemia, fue cuando, vi un poquito más de mis peleas, entiendes, a veces, me pongo a ver, una que otra pelea, que no, que no, que este, que tengo ganas de ver, pero la veo muy poco, la verdad. Cuando ves la pelea, te acuerdas de ese momento, o sea, uno se acuerda, no mames, me acuerdo de lo que estaba pensando, en ese momento tal. Claro, lógicamente, me acuerdo, perfectamente bien, cada detalle, ¿me entiendes? porque, pues, lo viví en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, hay momentos en que, en que mucha gente, no se da cuenta, Jordi, que me pegan un golpe, y me ponen mal, ¿me entiendes? y la gente, pues, no se da cuenta, ¿me entiendes? Pero yo sí me doy cuenta. Yo les digo, mira, en ese round, me pegaron un golpe, que me puso mal, pero la gente no, pues, no se da cuenta. ¿Hay algún golpe físico, de los que te dieron, del más fuerte que te dieron? ¿Quién te dio el golpe más fuerte? Fíjate que el peleador Jordi, que me golpeó más fuerte, no que me haya ganado, sino que haya pegado más fuerte, fue Edwin Rosario, un puertorriqueño. Ese me pegaba un jack, y me da cuenta, que me pegaba con un bate en la cabeza. ¿Entiendes? Gracias a Dios, lo loquí, pero, pero fue una pelea. Casi en el round once, ¿no? En el once, sí, en el round once. Oye, y este, ese golpe que te dio Edwin, fue más fuerte que las cosas, como lo que me platicas ahorita, de tus hermanos, o no? No, 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 no. ¿Ningún golpe físico se compara con el emocional? No, no, la verdad no Jordi, no, no, esos golpes, eh, muy dolorosos, muy, muy tristes, ¿me entiendes? Perder un hermano es, es, es algo muy, muy, muy duro, ¿me entiendes? Porque, no lo asimilas, ¿me entiendes? O sea, está, digo, cuando un hermano anda mal Jordi, eh, que anda en drogas, o que anda este en, 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 en narcotráfico, pues, digo, ya más o menos sabes, ¿me entiendes? Que tarde o temprano, pues le va a pasar algo, ¿me entiendes? Eh, y aún así, no lo crees, pero cuando un hermano, pues que está limpio, ¿me entiendes? Mi hermano Borrego tenía, también, 10 años limpio, ¿me entiendes? Ayudaba mucha gente, ¿me entiendes? Y, y lo mataron, ¿me entiendes? Y, 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 y no supe quién, la verdad, te lo juro por Dios. ¿Y ya no quisiste seguir averiguando? La verdad no, te lo juro por Dios, no, porque, se me hace que ya no está en esta vida ese cabrón. Y además, ¿para qué se lastima uno ya más, no? O sea, al final, tu hermano, tus hermanos, afortunadamente ya están bien, están en otro lugar, y, ¿para qué te lastimas más el corazón y el alma, no? Sí. Oye, entonces, bueno, de chico empieza todo este asunto, empieza la adolescencia, se cambian y rentan la, la casa, que debe haber sido ya, pues bueno, mucho más espacio, o bueno, por lo menos más espacio para, para todos. ¿Cómo empieza la adolescencia? O sea, ¿cómo eras? Eras, dices que no eras peleonero tal, pero ¿cómo empiezas? Me dijiste que te pagaban el centavo y que te ponían los guachos. era un peleonero, pues Jordi. Ah, Cuando estaba en la secundaria, no, Jordi, iban, iban de todas las colonias a pelearse conmigo a la escuela. ¿Ah, sí? No, no, no. ¿Y ahí ya te gustaba? Sí, claro, 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 entiendes, o sea, cuando yo estaba en la secundaria, no hombre, no hombre, Jordi, venían de todas las colonias a pelearse un tiro conmigo, ya cuando salía de la escuela, ya me estaban esperando afuera de la escuela, y dije, otra vez, tengo que pelearme, y así le fui pegando a todos, a todas las colonias, a todos los, a los meros meros. Oye, si nos tuvieras que dar un consejo para pelearte, no en un ring, ni profesionalmente, sino así en la calle, afuera de la escuela, yo me acuerdo que a mí, yo me peleé tres veces, y de esas dos, me temblaban las piernas real, o sea, yo veía así el reloj así, tic, tac, porque era de que a la salida, con rosado, y así de puta, y este. Así era conmigo también, ¿me entiendes? Sí, pero no, ¿cuál sería un buen tip, para pelearte, digo, no es la idea, que nadie se pelea en la calle, pero un chavito o algo así, ¿cuál es un buen tip para pelearte, y terminar rápido la pelea, y no sé? Jordi, mira, siempre, generalmente Jordi, tienes que, la mano izquierda, ¿me entiendes? ¿Con qué paras al, 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 ¿me entiendes? Ok, o sea, con la misma izquierda, claro, claro, ¿me entiendes? Ajá, pero siempre tienes que, mantener tu distancia, ¿me entiendes? Espérate, espérate cabrón, espérate ya, si no se quiere. Ok, oye, entonces que sea un poco sorpresivo también. Claro, claro. Entonces te empezaste a pelear todos, oye, cuando iban a pelearse contigo, pero no les, no era de exhibición, o sea, no les cobrabas, era de, no, era, no, eran, no, me, me tocaron tiros, canijos, eh, un día me peleé con un cinta negra, como media hora duré peleándome, ese fue el último tiro que me peleé yo creo, media hora echando chingazos, Jordi, me pegaba, brincaba unas patadoras, media hora, imagínate, media hora peleando. Media hora. y, 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 y la escuela llena, todo un gentío, todo de, no, no, hasta que lo caché, un patadón lo caché en el aire, quedé emocionado, ya, después de ahí, ya todo el mundo me respetó, ya, ya que ya arrasé con todos. Guau, ¿y te sentías orgulloso o no? No, no, me sentía con miedo, Jordi, porque, porque, todos los días Jordi venían de una colonia a otra, los más, los más chingones me estaban peleando conmigo. ¿Y nunca te sacaron un cuchillo? Sí, a veces sí, como no, me sacaban cuchillos y todo, no, no, tiro directo, tiro directo. ¿Y de uno en uno, no? Sí, claro. ¿Nunca te agarraron varios? Varios, sí, a veces sí, a veces me peleaste con tres cabrones. ¿Y te lo chingaste o no? Me lo chingaba todo el tiempo. ¿Sí? No, eres mi héroe, eres mi ídolo. Oye, y entonces, bueno, empiezas con esto y cómo entras al box, o sea, como, porque tengo entendido que en tu casa, como que no les encantaba a tu mamá el asunto de... Bueno, cuando yo quiero entrar, yo estaba estudiando, Jordi, no, yo estaba estudiando, y no era tan malo para la escuela, pero tampoco era tan bueno, pero sí, siete y medio, ocho, por ahí, por ahí más o menos, siempre. Secundaria, estudiaste secundaria, prepa. Y en la prepa sí. ¿Hasta ahí? Bueno, en la prepa reprobé todas las materias, pero... Sí, cuando yo quiero entrar al profesional, Jordi, mi mamá me dijo no. ¿Le daba miedo que te fueran a hacer algo? No, no, Jordi, le daba miedo, y aparte Jordi, aparte Jordi, yo estaba estudiando, mi mamá quería que yo estudiara, ¿me entiendes? Porque, como te digo, tenía dos hermanos que peleaban, y me dijo mi mamá, no, yo ya no quiero sufrir, me dijo, ve a tus hermanos, cómo llegan a la casa todos golpeados, todos hinchados, dice, yo no quiero que tú seas boxeador, tú vas a estudiar, me dijo, ah, mándale, yo llorando, le rogué, le rogué varias veces, hasta que la convencí, me entiendes, le dije, déme chance a diez peleas nomás, le dije, diez peleas nomás, si pierdo una, sigo estudiando. Guau. Y duré una semana, para convencerla, hasta que la convencí, me entiendes, y pues, gracias a Dios, no fueron diez peleas, tú sabes, me entiendes, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, y no fueron más, porque empecé a drogarme, me entiendes, pero. Guau. Y la primera pelea, ¿sí fue o no? ¿La primera pelea fue tu mamá? No. No, no, mi mamá nunca fue al box. Nunca, nunca fue a verme pelear, nunca. ¿Ni siquiera la llevaste a Las Vegas y te quedaste en el hotel? La llevé a Las Vegas, sí, pero en el hotel, se quedó en el hotel. A mi papá, la única vez que me fue a ver pelear, Jordi, fíjate bien, mi papá, tampoco iba a verme pelear, pero la primera vez que mi papá fue a verme pelear, le dio diabetes, ¿sabes por qué? No. Fue la pelea con Mary Taylor, uf, la primera. No, bueno. Hombre, le dio diabetes a mi padre. No, pobre. Se salió del rin, perdón, de la arena, en el octavo round. Guau. Sí dijo, ya no puedo. Sí, sí, la chica que me estaban pegando. Cuando pierdes la primera, o sea, la 91, ¿te sentiste terrible o no? Dijiste, ya también, ya era hora para sentirme menos presionado. Fíjate Jordi, fíjate Jordi que, cuando yo perdí la pelea número 91, fue con Frankie Randall. Mi adicción ya estaba muy avanzada, Jordi. Yo ya tenía la adicción de la cocaína y el alcoholismo. Yo lo traía ya como unos tres años atrás, ya. Lo que pasa es que ganaba Jordi, seguía ganando porque era un peleador muy bueno, ¿me entiendes? Porque era un peleador natural, ¿me entiendes? No era un peleador fabricado. Yo no sé manoplas, no sé ni pegarle esa cosa, ¿me entiendes? Ah, ¿no? No, no, te lo juro por Dios que no. O sea, yo, puro, puro boxear costal y pera, ¿me entiendes? Yo era un poste, como te digo, natural, ¿me entiendes? Y, y yo sabía que tarde que te iban a perder, ¿me entiendes? Porque ya, mi adicción está muy avanzada, Jordi. Ok. Ya este, yo dejaba tres días sin consumir antes de la pelea, porque, porque pues eran tres días para, para que no me saliera, para el doping, ¿me entiendes? Pero ya, mi adicción estaba muy avanzada, a mí ya me lastimaban, la, lógicamente, a veces no se daban cuenta, pero, pero, yo seguía ganando, porque pues era un peleador muy bueno, natural, ¿me entiendes? Pero cuando perdí con Frankie Randall, imagínate Jordi, me pasé todo diciembre, la pelea fue en enero, me pasé todo diciembre, tomando, drogándome, eh, y, sí, y tuve que perder, ¿me entiendes? Fue la primera derrota que tuve, con Frankie Randall, fue una, cosa muy triste la verdad, porque, pues, ahí me di cuenta Jordi, lo que realmente yo valía, ¿me entiendes? Porque, cuando yo pierdo, veo, a mi alrededor, a mi alrededor, y veo a la gente llorando, ¿no? Y decía yo, ah cabrón, perdí, no podía creer, perdí. Y fíjate Jordi, me fui al camerino, con Julio y Marcito, chicos, y todos llorando, y todos, no, yo no podía creerlo, perdí, perdí, perdí. y, y, y era la primera, como en tres, cuatro años Jordi, que no me echaba una cerveza, me fui con mis hijos, de la tristeza, me metí al cuarto, y todos acá llorando, y todos muy tristes, tomando y todo, y me meto, me meto al, al cuarto con, con Julio y con Marcito, y me recuesto, y me levanto como a las tres de la mañana, me levanto a orinar, y no me acordaba que había perdido la pelea, y mi hijo Marcito, me ven y me dice, apá, apá, ¿qué pasó? oigo, perdiste, venga tu madre, y dije, sí, cierto, ay, apá, dice, pero caíste de culito, dice, dije, ahora sí vamos a las pisteas chicas madre, dije, oye, vamos a hacer, vamos a hacer un refil rápidamente, para que la gente tenga tiempo de ir al baño, a donde sea, a donde quieran, y seguimos platicando, claro, quiero que platiquemos, cuándo empieza la fama, cómo empieza todo esto, todas las situaciones que vienen, toda la parte de adicciones tan fuerte, viste la, viste todos los capítulos de tu serie, del César, o no? casi todos, pero no todos, pero, y te gustaba verlos, o te dolían? me gustaba el actor, aunque yo lo regañé una vez, porque dije, yo no lo sigo, cabrón, te digo que es lo que estaba pensando ahorita, yo adoro a Armando Hernández, Armando Hernández, ha sido parte de nuestro equipo, y nos contó eso, que dije, oye, conociste a Julio César, y nos dijo, no, pues me dijo, todo muy bien, pero no me gusta, cabrón, yo así no hablo, cabrón, le dije, pero hablas idéntico, sabes que ahorita yo sentí, que tú estabas imitando, Armando, ah, pinchilla, vamos rápido, un refil, y regresamos, perdón, me agarraron viendo unos zapatos, que me encantaron, oigan, a ver, les ha pasado que les gusta algo, y se obsesionan con eso, o sea, no sé, unos tenis, algo para la casa, algo para el coche, te puedes investigar, comparas marcas, ves todas las tiendas, checas precios, y al final ya estás así, ya, 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 y no lo puedes comprar, porque necesitas tarjeta, es horrible, bueno señores, en fin, como que las broncas, ya no las sabemos, pero ah, hoy les traigo una solución, hoy les traigo una solución, si me han oído, últimamente hablo mucho de AT Anti Remo, es un nuevo servicio, que te permite tener tu dinero, en tu celular, entonces cuando abres tu cuenta de AT Anti Remo, recibes automáticamente, fíjense, una tarjeta digital, en tu celular, en la aplicación, y tiene todos los datos que necesitas, para comprar desde tu cel, no, ves el número de tarjeta, la fecha de expiración, el código de seguridad, y listo, ya compraste en cualquier página, en cualquier aplicación, donde se te ocurra, cualquier servicio, todo lo que quieras, ahora, y si estoy en una tienda, ah, entonces también, fíjate, en unos días, vas a recibir en tu casa, una tarjeta física, AT Anti Remo, con tu nombre y todo así, muy chido, ahora, ¿quieren saberlo mejor? bueno pues, puedo entrar al app, y desactivar mi tarjeta, así, si no la voy a usar, y cuando la necesito en segundos, la vuelvo a activar, o que se la prestas a alguien, o que la dejaste ahí en tu casa, y no quieres que alguien la vaya a agarrar, pues órale, así es que bueno, recuerden crear su cuenta, en AT Anti Remo, descubran las posibilidades del mundo digital, que están fantásticas, AT Anti Remo, acuérdense, es tu dinero, en tu celular, el producto y el servicio, es prestado por, Broxel, si la voy a seguir, porque ya tengo con que comprar, la banda roja, cuál es la historia de la banda roja, porque yo me acuerdo, que llegó un momento, que todo el mundo atraía las bandas rojas, y salías a pelear con la banda roja, cuál fue la historia, por qué la banda roja, se te ocurrió, cómo fue, bueno, no fue idea mía, te lo juro por dios, si fuera por mí, nunca me la hubiera puesto, pero resulta, que cuando peleé con Edwin Rosario, ese fue el que te dijo, que tu familia, y que te iba a matar, y que te iba a romper la cabeza, cortar la cabeza, me dijo, hasta de que me iba a morir, entonces, yo recuerdo, que llega Eddie Mafut, Eddie Mafut, era el asesor de Don King, muy allegado a Don King, y me dice, Julio, sabes que, ponte esta cinta roja, me dijo, porque, esto ahuyenta los malos espíritus, y, y yo me le quedé viendo, le dije, que le dije, de que me estas hablando, güey, le dije, que te ponga la cinta roja, pero por qué, o qué güey, le dije, es que la mamá de Edwin Rosario, dice, te tienen en una cubeta, con tu foto, para que subas congelado, en un hielo, en hielo, le dije, estás pendejo tú, le dije, yo no creo no ser pendejada, le dije, yo no voy a subir de ridículo, con la cinta roja, le dije, no, póntela, y se va a saber, que va a funcionar, dice, porque si no vas a subir engarrotado, no, estás pendejo, le dije, no, yo no voy a subir con esa cinta, y estuve chingui, chingui, hasta que me convenció, bueno, me puse la cinta roja, y ahí nació, la cinta roja, yo no sé si gané, por la cinta roja, o gané, porque era mejor que Rosario, yo pienso que gané, porque era mejor que Rosario, claro, ¿me entiendes? pero, pero, pero si tenían mi foto, en una cubeta, con hielo, la mamá de Rosario, como supiste, porque si, porque me la enseñaron, me la enseñaron, entonces, este, pues funcionó, no, la cinta roja, funcionó, en el sentido, de que, pues después, me pagaban, por ponerme la, imagínate, y me daban, en ese entonces, medio millón de dólares, no, medio millón de dólares, por ponerme la cinta, porque llevaba tecate, acuérdate que llevaba tecate, o llevaba, Banco del Atlántico, por una pelea, o sea, por una pelea, y no le diste una lanita, al wey, que te digo que trapecieras, no, 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 no mandé chingas malas, me enamorabas, una pena, una fiesta, algo hubo, bueno, sí, después se lo agradecí, se lo pagaste de especie, y después Jordi, pues se hizo, como un amuleto, ¿me entiendes? se hizo como algo, ya después, ya no podía subir al ring, sin la cinta roja, y después, como te digo, pues después llevaba marcas, que me pagaban, entonces pues, se hizo ya este, pues algo tradicional, pues ya todo el mundo, la traía, todo el mundo, se la ponía, ¿me entiendes? llegaba a Culiacán, llegaba donde queda, y todo el mundo con la cinta roja, y pues se hizo, se hizo viral. Supe que tuviste una recepción, en Culiacán una vez, bueno muchas siempre, pero que, que era más grande, de la historia de Culiacán, o sea que nunca, es que tú paralizabas al país. Fíjate Jordi, cuando peleé con, la primera vez, cuando me coroné, con Azabacha Martínez, fue algo increíble. Ese fue tu primer campeonato, ¿no? Mi primer campeonato del mundo. Ajá. Sí, fue algo, algo histórico, la verdad, o sea, tuve el recibimiento, más grande de la historia, que se le ha dado, a un deportista, en, en Culiacán, y cuando peleé con, 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 con Macho Camacho, pues fue algo, algo también, histórico, me entiendes, porque, eh, recuerdo que llegué, llegué, llegué a este, me invitó el presidente de la república, Salinas de Gortari, cuando él era presidente, me invitó este, a, a México, y de los, y desde el aeropuerto, hasta Los Pinos, la gente, como si fuera el papa, me entiendes, yo, lógicamente, no soy el papa, pero del, del aeropuerto, hasta los, hasta Los Pinos, las calles, repletas de gente, y algo muy, muy increíble. Oye, y que padre, porque me da, ahorita como que vuelvo a pensar, en eso que me dices, de tu mamá, ¿no? Que le dijiste, amá, este, te lo prometo, ¿no? O sea, es como te prometo, que voy a ser campeón, de lo, del mundo, y te voy a, sacar de planchar, y tal, y de repente, ver todo esto, y ir viendo todas las escenas, que me estás comentando, y pensarlas, imaginarlas, y tú que las viviste, pues no me quiero imaginar. Oye, ya estás retirado, ahora sí, oficialmente, ¿no? Este, te veo de mejor forma que nunca, ¿tienes cuánto, 58? 59. 59, wow, no manches, está increíble, voy a hacer todo, bueno, ojalá, que yo me vea así de chingón, a los 59. No, pues te ves re bien, Jordi, no fríes. Sí, pero tengo 22. Oye, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vienen? ¿Qué proyectos vienen? Sé que estás metido en muchas cosas. Bueno, mira, tengo muchos proyectos, Jordi, la verdad, mira, este, eh, ahorita para empezar, acabo de sacar una, 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 una marca, de vitamina C. ¿Humbit? Sí, vitamina C, es para, ahorita como tal, el, el coronavirus, ¿me entiendes? Yo lo tomo mucho para, para agarrar defensas. Son los últimos, son los guantes con los que peleé en la última exhibición. ¿Donde, donde pelearon tus hijos? Donde pelearon mis hijos. Y tú, evidentemente. Sí, así es. Ok, Humbit. A ver, ah, mira. Ah, está padrísimo. Sí, esa es vitamina C. Después va a salir una viagra, tú, con mi nombre. ¿Sí, en serio? Te voy a regalar una para que. Te voy a decir una cosa, si me vas a regalar, regálame la caja. Jordi, porque fíjate que la, 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 la viagra que voy a sacar con, 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 con mi nombre, fíjate que yo, yo, con mi señora, no, este, sí lo ocupo. ¿Qué? Con las otras, no. Oye, de plano. Entonces, vas a sacar viagra. Este, a ver, aquí hay algo importante que yo quiero mencionar. Ahorita sí está muy fuerte el asunto de las, de las enfermedades respiratorias. Yo lo tomo mucho. ¿Sí? Sí, gracias a Dios, a mí no me ha dado COVID. ¿Todo? ¿No te ha dado nada? No, gracias, no. Bendito sea Dios, porque tomo mucho, mucha vitamina C. Ok. ¿Algo más, un licuado en la mañana, algo verde? ¿Qué haces? Van a salir este, uno y chur también con, 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 con la marca mía. Ajá. Pero todo a su, a su debido tiempo, primeramente Dios. Ok, perfecto. y también tenemos clínicas en adicciones, como tú sabes. No, pues te estás diversificando, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Sí. O sea, mal no te va, ¿no? No, gracias a Dios, me va, me va, me va bien, gracias a Dios, trabajo mucho. Claro, no. Lo más importante, Jordi, es que estoy limpio, mientras que estoy sano. Te los paso tantito. Oye, dime una cosa, este, ahorita que estábamos hablando, bueno, de Miriam, de la mamá de tus hijos, tu esposa, que además la, la conocí, me cayó increíble, y se me hizo algo lindísimo, que le pregunté, este, a Julio César, ¿cuánto llevas con tu esposa? ¿Y cómo estás? Y me dijo, muy enamorado, estoy muy contento. Y me dio, se me hizo bien padre, porque te dije, ¿cuánto tiempo llevas? Me dijiste 20 años, me dijiste. Te dije, no te dije que estaba enamorado, te dije que estaba bien. Me dijiste bien, y me dijiste bien, y bien enamorado. Sí, más de 20 años ya, gracias a Dios. Fíjate que, fíjate, Jordi, que aquí está mi señora, y siempre se lo voy a agradecer. Ella fue una de las, de las que me llevó, de las que me llevó, primeramente me llevó a una clínica, y me llevó con engaño a la canija, y la quería matar, ¿me entiendes? La quería matar, la quería, bueno, no la quería ver ni en pintura, ¿me entiendes? Porque, pues, como te digo Jordi, ¿me entiendes? Cuando uno tiene un problema de edición, Jordi, pues, uno no acepta, ¿me entiendes? Que está mal. Claro. Y la única manera que podían salvarme la vida, pues, era, con engaño, ¿me entiendes? Metiéndome a una clínica, y mi señora y mi hijo Julio, lo hicieron en su momento, y en su momento, yo los quería matar, no los quería ver, pero ahora se los agradezco, ¿me entiendes? Claro. Porque gracias a Dios, como te digo, mañana voy a cumplir 12 años, limpio primeramente Dios, solo por hoy, ¿no? Porque mañana quién sabe, ¿me entiendes? Tienes el récord, escuchen esto por favor, tiene el récord Guinness, de haber ganado 31, de haber defendido, y ganado 31 veces, su campeonato mundial. Así es. Nadie, o sea, nadie en el mundo, ningún, ningún boxeador, ningún pugilista, absolutamente nadie, ha hecho eso. Nadie, nadie en la historia. Es, es, es algo increíble, también tengo el récord de más peleas que habrá todo el mundo, con 37. Wow. Sí, son, son. El récord también del mayor número de gente metida en una pelea. Ah, sí, es también. Más de 127 mil personas. 136 mil. Ah, wow. Sí, sí, este, pues son récords que se tienen que romper tanto de temprano, Jordi, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor tú y yo no lo vamos a ver, pero, pero tú sabes que los récords se hicieron para romperse. Claro. Y entonces, bueno, empieza todo, empieza toda esta fama, empieza todos estos éxitos, se empiezan todos estos récords, y entonces viene la fama, y vienen también los excesos, y el dinero, y todo este rollo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cuándo fue la primera vez? Empezaste primero con alcohol, empezaste con drogas, ¿cómo fue esta etapa? No. ¿Y cuándo fue la primera vez? Bueno, mira, Jordi, a mí drogas siempre me habían ofrecido, Jordi, más en Culiacán, ¿me entiendes? Pero yo siempre, yo tenía mi, mi, mi meta puesta, ¿me entiendes? Mi meta puesta. Cuando yo peleé con Macho Camacho, Jordi, fue cuando yo, por primera vez probé la cocaína, y fue en Las Vegas, pero... ¿Después de la pelea? Después de la pelea, sí. ¿Bajaste quién te ofreció? Como te digo, siempre me habían ofrecido, Jordi, pero yo tenía, cuando yo peleé con Macho Camacho, fue una locura, Jordi, la verdad, yo ya sentí que yo ya lo había ganado todo, ¿me entiendes? Yo ya tenía más de 20 millones de dólares en el banco, tenía yates, tenía avión privado, tenía mansiones, tenía, bueno, todo lo que un ser humano en la vida desea tener, Jordi, ¿me entiendes? Y a veces Jordi me sentía solo, siempre estaba rodeado de muchísima gente, Jordi, no podía caminar en la calle porque la gente me asediaba en ese momento tanto, ¿me entiendes? Era una locura, ¿me entiendes? Entonces llega el momento en que dices tú, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué me siento triste? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Si tengo todo lo que te pedía, si yo solo pedía gritos a Dios, ¿me entiendes? Lógicamente, todo eso lo gané a base de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, de superación, de trabajo, de disciplina, y me sentía solo. Y triste. Y triste ese año, Dios mío. O sea, ¿y qué fue lo que busqué? La cosa más estúpida y pendeja que fue el alcohol y la droga, ¿me entiendes? Y probé la cocaína y no me gustó en ese momento, pero después te vas enredando poco a poquito, se te va metiendo, 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 y poco a poquito va esto, va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y ahí con Macho Camacho, después de la pelea esa, que llegué a México, y me pasearon del aeropuerto, como te dije. De Los Pinos. De Los Pinos. No, del aeropuerto de Los Pinos. Hasta Los Pinos, la gente, por las calles, o sea. Sí, sí. Dije, ya, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Fíjate que hay una frase, y se las comento, que me dijo un amigo muy famoso, que también de repente perdió el piso, y decía que un doctor le dijo, el cerebro del ser humano está preparado para todo, menos para la fama. O sea, estás preparado para perder un hijo, un hermano, a tus padres, para estar en bancarrota, para no tener dinero, para perder una pierna, las dos. Pero el cerebro no está acostumbrado a que todo el mundo te diga que eres fantástico, que todo el mundo te diga que estás bien hecho, que todo el mundo te alabe, porque entonces terminas creyéndole, porque la fama no es algo natural, no es algo de la naturaleza. Entonces, debe ser muy cabrón sentir que todo el mundo te alaba, porque claro que tu ego se empieza a mover, ¿no? Sí, sí, no, la verdad, aunque siempre estuve los pies bien puestos en la tierra, tú, Jordi, la verdad, siempre he sido bien humilde, la verdad, con dinero y sin dinero, siempre he sido la misma persona. Lógicamente, cambié con la droga, ¿me entiendes? Con la droga me hice un ser humano despreciable, ¿me entiendes? O sea, me convertí en un diablo, ¿me entiendes? Porque, porque le empecé a faltar el respeto a mi esposa, ¿me entiendes? A mis hijos, a mi madre, que tanto la quería. O sea, me convertí en un pinche ser despreciable, ¿me entiendes? O sea, porque no era yo, ¿me entiendes? No era yo, ¿me entiendes? Imagínate con toda la fama, y luego bien loco y todo, y, pues, me convertí en, ¿me entiendes? Me empecé a aislar de toda la gente que me quería, ¿me entiendes? Empecé a refugiar en mi casa, en un cuartito, teniendo una mansión, en un pinche cuartito ahí de los trabajadores, ahí drogando mi día y noche, ¿me entiendes? Para que no te vieran en tu cuarto. Para que no me vieran en tu cuarto, o sea, empecé a, una locura, ¿me entiendes? Estuve a punto de quitarme la vida varias veces, Jordi con la pistola, estuve a punto de quitarle la vida a un hermano mío, estuve a punto de quitarle la vida a mucha gente, ¿me entiendes? O sea, era una locura, la verdad, una locura. Fue, mi señora Miriam, pobrecita, pero, también le fue, pero en feria, ¿me entiendes? Además que ella fue más inteligente que la otra, ¿me entiendes? Sí supo aguantar, ¿me entiendes? Porque dijo, no, ni madre de aquí soy, ¿me entiendes? Claro. Por eso le dicen la señora Miriam King. Miriam King es la... Oye, sí, sí me quiero imaginar, o sea, bueno, no me puedo imaginar este nivel de fama y este nivel... Imagínate, yo le agarraba a mí, había un privado, y me iba a Europa, me iba a donde quiera, Jordi, bien, bien loco, con droga, o sea, pues le agarraba el avión y me iba para donde yo quisiera. En esas épocas también, bueno, me imagino, además todas las mujeres, o muchas mujeres, querían estar contigo. Casi todo Televisa, ¿me entiendes? Estuviste con, me imagino que con muchas famosas, ¿no? La verdad sí, pero no te puedo dar nombres por respeto. No, 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 yo también por respeto a las compañeras, pero este, te saciaste de salir con mujeres, llegué un momento, te cansaste, este... ¿Qué me estás diciendo? No, 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 como los hombres. No, no te estoy diciendo lo de aquella cosa del macho camacho, no, 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 me estoy, amigo, ¿fue suficiente fiesta? Lo hice por experiencia. ¿Fue suficiente fiesta? En algún momento estuviste con una mujer y dices, no puedo creer que estoy con esta mujer, o sea, no puedo creer que estoy con esta mujer en la intimidad. No te voy a pedir nombres, evidentemente no vamos a... No, yo creo que ellos decían lo contrario, Jordi, no puedo creer que esté con el gran campeón mexicano, ¿me entiendes? Claro. En su momento, ¿me entiendes? Pues, realmente Jordi, con todo respeto, con todo respeto, la verdad, y ellas lo saben, ellas me buscaban a mí, Jordi, yo no la buscaba a ellas, ¿me entiendes? ¿Te enamorabas o no? No, nunca, la verdad, la verdad, fue muy pirujo, muy puto, la verdad, pero la verdad, con todo respeto, nunca, nunca, no. ¿No te enamorabas? No, no me enamoraba, porque tenía mis hijos y tenía mi esposa, ¿me entiendes? Ajá. Oye, y me imagino que tu esposa te cachó miles, ¿no? Sí, varias, 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 imagínate un día Jordi, me acababa de regalar Don King, un carro de 350 mil dólares, un carro hermosísimo, ¿todavía lo tienes? Ya no lo tengo, ¿me entiendes? yo quería una vuelta. No hombre Jordi, déjame decirte Jordi, y llego a Culiacán Jordi, me llega, me llega el carro de Ohio, ¿me entiendes? Ahí ando en el carro, y voy a ver una morra, y este, y, y mi señora me sigue. Qué raro que te siguiera con un Roll Royce en Culiacán, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo habrá logrado, no? ¿Quién sabe? Pero el caso es que llega Jordi, mira, y estaba yo sentado, lo bueno que no me agarró con ella, estaba ella aquí, yo aquí, ¿no? Y, y tenía mi cerveza aquí, llegó, así te quería agarrar hijo de tu chingada madre, me dijo, y agarró la cerveza, y pese a que me llegara, quebraron la cabeza, ¡paz! la aventó ahí, ¿no? Y se salió, y el carro, me lo empezó a chocar por atrás, ¡muevecito! ¡paz! ¡paz! ¡Sal hijo de tu chingada madre! salgo madre, chocame el carro, pinche coche, me lo regalaron, Esta cara sí es mía, ¿no? No hombre, no hombre Jordi, y luego, y me voy a la casa, ya más tarde, como a las 7 de la noche, ya que se le bajaron un poquito, ¡güey! me chocaste el carro, dije tu chingada madre, un nuevecito, me lo chocó por atrás, y, y yo llegué con un pinche tarron así, de ese, de las Vegas Jordi, lleno de cerveza, pero así de grueso Jordi, mira, tíntame aquí, ¡no! ¡ay cabrón! que Mayweather, ni que nada, o sea, ella te dio el madrazo, que es el único que tienes, entonces, sí, sí, Jordi, entonces Jordi, entonces Jordi, como estaba tan enojada, no la podía contentar, dije, bueno, ¿qué quieres? puede decir que tu chingada madre, si me quieres pegar, pégame con el pinche, con el tarro, yo, nunca pensé que se fuera a animar, ¿me entiendes? ha sido grueso el tarro, pásmelo, quiebre la cabeza, ¿me entiendes? y, y yo todavía, para que a ver si se, se consolaba un poquito, y me perdonaba, me hago como que me desmayo, y este, y yo pensé que me iba a decir, ay, lo maté, ay, perdóname viejo algo, ¿qué crees que me hizo? ¿qué? me pegó una patada, me dijo, hola y te mueras, hijo de tu chingada madre, no manches, ¿y si te perdonó? que me iba a perdonar, ¿no? ¿nunca te perdonó? bueno, después sí, ¿cuánto tiempo después? pues no me acuerdo, o sea, ¿te perdonó muchas? sí, sí, varios, varios, y la señora Kina aquí también, varias veces me agarró también aquí, ¿siempre te han perdonado o no? o ha habido alguien que te dejó la chingada, se acabó, pero me han perdonado, gracias a Dios, fíjate, fíjate que, por eso te digo que he tenido buenas mujeres, y buenos pretextos, ¿no? la señora Kina me, 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 me perdona por, ¿cómo se dice? por interés, ¿entiendes? o ya por rutina, o ya por rutina, ya por rutina, oye, qué padre, bueno, qué padre, yo qué chingón, no, digo, estoy aprendiendo tantas cosas, mi Julio, esto, esto nunca lo había practicado, Jordi, nunca lo había practicado, pues muchas gracias, gracias por la, por la confianza, y por el tip, no, oye, ¿cuánto consumías? O sea, cuando estábamos hablando de alcohol, ¿qué era? ¿Qué es consumir mucho alcohol? No, mira, yo tomaba cerveza, yo, Jordi, me levantaba, con mi, con mi, mi cerveza, y mi clamato, y, mi, mi puño, mi, bueno, es que en Culiacán me regalaban, me regalaban kilos de cocaína, ¿me entiendes? O sea, yo necesitaba comprar, ¿me entiendes? Me regalaban, todos mis amigos que tengo en Culiacán, pues, ahí te va un kilo, no, 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 la verdad, yo consumía mucho Jordi, la verdad, era, ¿te levantabas con la cerveza? La cerveza, y luego seguía con el tequila, y luego el whisky, y luego el coñac, y luego me iba por el Belis, no, 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 era una locura, la verdad, una, 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 todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, duraba hasta cuatro días sin, cuatro días, cinco días sin dormir, y a veces me levantaba a esa hora, a esa hora, digo, sin dormir, sin dormir, y a veces me iba a la madrugada a correr una hora, así como andaba, a correr a la calle, corrí a la calle, wow, llegaba como si, todos bañados, pero, como si se me, como si no hubiera tomado otra vez, y otra vez, y otra vez, así eran todos los días, oye, y la coca, de repente hubo, no sé, quizá algún día, muy fuerte, nunca tuviste una sobredosis, sí, varias veces, varias veces, me fui al hospital, pregúntale a mi señora, fui a punto de morirme, varias veces, y cuando te despertabas, eso te, asentaba, te tocaba, Jordi, el día Jordi que estuve, que vomité tres litros de sangre, estuve en el hospital, y, cuando ya me, me operaron, me cautelizaron, perdón, este, mandé a traer cocaína a mis trabajadores. ¿Cómo querés? Sí, ¿al hospital? En el hospital, sí. Sí, no, 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 es que era, es que yo tenía ya, era demasiado ya, estaba muy perdido ya, Jordi, ¿me entiendes? Por eso, cuando yo, cuando yo Jordi, estuve en la clínica, todos querían que yo estuviera un año y medio, ¿me entiendes? Estuve cinco meses y medio nomás, y nadie daba un peso por mí, ¿me entiendes? Todos pensaban que iba a recaer rápidamente, ¿me entiendes? Y sí, efectivamente, estuve muchas veces a punto de recaer, al primer año, sobre todo, fue muy difícil, muy duro, ¿me entiendes? Porque iba yo a las transmisiones de bots, eran a veces en las arenas, y llegaba un cabrón y me aventaba un, órale, porque te livianes. Yo llegaba a la casa, Jordi, y, ¿qué es? Y me metí al baño, para que no me viera mi señora, dije yo, Dios mío, cocaína, yo tenía un año limpio, decía yo, ¿le apruebo o no la apruebo? Y sudando, yo decía, Dios santo, ¡ay! la tiraba a la chingada, ¿me entiendes? Y luego, pero lo que me salvó, es que me iba rápidamente a la clínica, a curarme, decía, ¿sabes qué? Estuve a punto de drogarme otra vez, ¿cómo le hago? O volví a retomar otra vez mis, mis terapias. Y eso es lo que me ha, lo que me ha mantenido limpio, gracias a Dios. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y me dijiste ahorita que, que en medio de todo esto, asunto de las adicciones, hubo momentos muy difíciles. Dijiste que tuviste un problema con tu hermano. ¿Qué pasó? Sí. No, pues un día, por la cocaína, ¿me entiendes? Pensé que me iba a robar la cocaína, y agarré la metralleta, y se me salió un tiro, y le pasó por aquí por la cabeza, ¿me entiendes? Se me salieron varios, imagínate. A veces iba mucha gente a la casa, a visitarme, a tomarse fotos conmigo, y ya al punto loco, yo los encerraba ahí, no los dejaba salir. ¿Para que siguieran contigo la fiesta? Sí, para que siguieran la fiesta conmigo, una fiesta, sí. No, no, era una locura, una locura. Oye, ¿y algún día llegaste, alguna vez leí que alguna vez habías amarrado a alguien? Sí, sí. ¿Cómo estuvo? Pues es que, es que los amarraba, ¿me entiendes? Porque no los dejaba salir, ¿me entiendes? Para que no hablaran mal de mí, ¿me entiendes? Porque, primeramente llegaban, pues a tomarse fotos conmigo, a conocerme, ¿me entiendes? Porque llegaban de toda parte del mundo, ¿me entiendes? Y yo ya, en mi loquera, yo pensaba que me querían estresionar, o que me querían, las locuras de uno, ¿me entiendes? Entonces los amarraba, ¿me entiendes? Los golpeaba, no, 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 no. No, Jordi, fue una verdadera locura, la verdad. ¿Y al otro día, amanecían amarrados? Sí, sí, sí. ¿Y quién los desamarraba, o cómo era? Pues los viejos trabajadores míos, ya que se me bajaba un poquito, ya los dejaba ir, ¿me entiendes? Porque los trabajadores también te tenían miedo, me imagino, decían hasta que el señor diga. Sí, no, pues a todo el mundo los tenía armados, imagínate. ¿A los trabajadores? A todos, sí, sí, con metralletas y todo, no, no. Es que mi casa era una mansión muy grande, ¿me entiendes? Entonces tenía por todas las, por todas las, eran como seis cocheras, imagínate. Entonces tenía cada trabajador, tenía un trabajador en cada, cada cochera con metralletas arriba y abajo, no, 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 una locura. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. ¿Para qué digas las metralletas? ¿Quién te iba a hacer algo? Pues es que pues la locura de uno, ¿me entiendes? O sea. Oye, y si, bueno, tú lo has dicho, que tenías relación también, pues con muchos cárteles y gente. Con todos, conozco a todos los narcotraficantes, al Chapo Guzmán, a Amado Carrillo, a, a este, al, al Azul, a este, al Mayo Zambada, al Güero Palma, a todos los, a los arellanos, a todos los conozco, ¿me entiendes? A todos, a todos los conozco. ¿Por qué? Porque, cuando yo me coroné campeón del mundo, pues eh, yo era su ídolo de ellos, ¿me entiendes? Ellos tenían hijos, y entonces, me mandaban llamar, y si no iban, y si no iban, Jordi, me llevaban. Entonces, imagínate, llegaban dos, 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 tres suburban, repletas de, 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 de gente armada. Oye, ¿te quiere conocer el patrón? Claro. Si no iba. Claro. Pues me llevaban. Entonces, pues mejor hacer amigos que enemigos, ¿me entiendes? Y es por eso que, gracias a Dios, pues estoy vivo, ¿me entiendes? Porque, pues con nadie me he metido, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Ellos saben perfectamente bien que yo no me dedico a eso, que lo mío es el deporte, ¿me entiendes? Entonces, Estados Unidos, en Estados Unidos, los americanos también lo saben, porque se los dije en su momento, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quieren que haga? Fíjate bien, el día que yo le gané a Macho Camacho, ese día, fíjate bien, había como mil años de cárcel. ¿En la reunión? Estaba, estaba en la reunión, estaban los Arellano Félix, estaba el Huaropalma, estaba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, estaba el Chapo Guzmán, estaba el Azul, Esparragosa, estaba el Mayo Zambada, y los Arellano Félix. Y todos querían conocerme. Y llego yo, y yo en el medio, y todos, platicando, ¿cómo estuvo la pelea? Y yo dije que andaba bien loco yo, fue el primer día que yo andaba, que había consumido. Y entonces, todos estaban de, de la pelea del Macho Camacho, ¿me entiendes? Y hasta que yo me enfadé, le dije, ¡eh, cómo chingan! Le dije, ¿sabes qué? Yo lo que quería era perico, ¿me entiendes? Y ahí estaban los proveedores. Sí. Ahí estaba Santa Claus. Y había como 300 cabrones, como 300 cabrones armados, y de ellos nadie traía perico. Le dije, ¡ah, como nadie traía perico, pues voy a la chingada! No, espérate, espérate, te conseguimos. Ya me conseguí. Hablándole, a un dealer, ¿no? No sabes quién conoce a un dealer. No manches, oye, ¿y no se peleaban entre ellos? Espérate, espérate, y después se pelearon entre ellos. Después se pelearon, a las dos semanas se pelearon entre ellos. Pero gracias a Dios, como te digo, Jordi, ¿me entiendes? Como ellos sabían perfectamente bien, Jordi, que yo era amigo de todos, ¿me entiendes? Pues a mí siempre me respetaron, ¿me entiendes? ¿Y dónde fue la fiesta en tu casa o dónde? No, no, fue en un lugar que... ¿Que ellos pusieron? Sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡No queremos saber! ¡No queremos saber! Oye, ¿y la relación? Muy buena, la verdad. Buenas personas. Siempre me respetaron. Estoy hablando de la parte humana. Sí, sí, siempre me respetaron, ¿me entiendes? Siempre me respetaron. A pesar de que ellos se pelearon entre ellos después, yo siempre estaba en el medio, yo era muy amigo de los Arellanos, ¿me entiendes? Porque yo conocí al Pancho Arellano por medio de a todos ellos. ¿Nunca te ofrecieron un negocio? No, no, gracias a Dios. Como te digo, siempre me respetaron, ¿me entiendes? Aparte, yo nunca hubiera aceptado, ¿me entiendes? Claro, nunca hubiera aceptado porque no tenía necesidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿te regalaban prácticamente la droga? Me regalaban la droga, me regalaron muchos diamantes, relojes, me regalaban cada rato relojes. ¡No, no! ¡Agárralo, cabrón! Pues lo agarraba, ¿me entiendes? Es un regalo, cabrón. ¿Los tienes todavía o ya lo sé? Tengo, 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 tengo varios alzados, la verdad. Sí, tengo, tengo joyas. Amalia se quedó con muchas joyas. La señora Miriam King tiene una que otra alzada por ahí, ¿me entiendes? Sí, la verdad, sí, toda la historia. Tengo unos guantecitos que me regaló el Pancho Arellano, bien bonitos, que valen como 80 mil dólares, ¿verdad? Sí, sí. Sí eras muy cercano, bueno, evidentemente eras muy cercano a Carlos Salinas de Gortari. Sí. ¿Qué te decía? ¿De qué platicaban? ¿Siguen siendo amigos? Pues, seguimos siendo muy buenos amigos, la verdad. Mira, el liciado Salinas de Gortari me conoció porque su mamá, fíjate bien, su mamá, la mamá de Carlos Salinas de Gortari, que en paz es casa de la señora, esa fue la que me miró por primera vez en una entrevista y le dijo, mira, hijo, porque eso me lo platicó el liciado Salinas de Gortari, le dijo, mira, hijo, este muchachito, ve a verlo, dice, este muchachito tiene mucho carisma, dice, y te puede ayudar mucho en las campañas. Y fue a verme a Culiacán, el liciado Salinas de Gortari. ¿Ya siendo presidente? No, siendo candidato. Ah, ok. Siendo candidato. Y ahí lo conocí. Y ahí fue donde me platicó, ¿me entiendes? Lo de su mamá. Por eso fue a verme. Y después le hicimos muy buenos amigos, ¿me entiendes? Él lo único que hizo es darme buenos consejos, ¿me entiendes? Darme buenos consejos porque me quería mucho, porque su mamá me quería mucho a mí, ¿me entiendes? ¿Qué te dijo así un buen consejo? Que tú te acuerdes. Él sabía perfectamente bien que yo no tenía nada que ver con el narcotráfico, ¿me entiendes? Entonces, pero él me decía, cuídese, Julio, cuídese. Usted no sabe lo que la gente lo quiere, dice. Usted es el único deportista, me dijo, vete, las palabras que me dijo. No sé si estás en lo correcto. Dice, usted es el único deportista ese, que fíjese bien, dice, de toda la historia, dice, que lo quiere la gente baja, la gente media y la gente alta, dice. Hubo un momento donde todo se fue haciendo como una bola de nieve. El problema de las adicciones era muy complicado. El problema de Hacienda, que después te hicieron como una persecución. Ese fue el día, Jordi, que yo me quise quitar la vida. Es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo fue ese día? Porque estaban las adicciones. Estaba la demanda de Don King. Estaba Hacienda. La demanda de mi señora María. Y de su esposa. Eso fue lo que me dolió mucho cuando dijo que yo... Que yo la golpeaba, que yo era un drogadicto. Entonces, se me dieron una... ¿Alguna de esas dos cosas eran verdad cuando era del drogadicto? ¿Sí? ¿La otra también era verdad? No, la verdad no, Jordi. Lo que pasa es que ella estuvo muy bien asesorada por una abogada. Por una abogada que después me pidió perdón, me pidió... ¿Me entiendes? Eh... Fíjate, Jordi, yo nunca le pegué a mi señora. Imagínate, Jordi, si yo le hubiera pegado un golpe a mi señora. Pues la mato, Jordi. ¿Entiendes? No, 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 la verdad. Un día la jalé de Lagreñas. Eso sí, ¿me entiendes? Un día la jalé de Lagreñas. Efectivamente, sí. Pero un golpe, nunca se lo di, la verdad. Porque, pues, imagínate. Claro. No, hombre. La... Y yo fui... Eso fue... Me dolió mucho, la verdad, cuando sacó eso en el periódico. Por eso le quisieron quemar su casa a la gente, ¿me entiendes? Le aventaron... Bueno... No la podían ver. Este... Eh... Sí, mira, tuve la demanda de mi señora. Tuve la demanda... Se me vino la demanda de Don Kim. Al mismo tiempo. Porque lo dejé. Tuve la demanda de Hacienda por 100 mil dólares, Jordi. Que yo nunca recibí, Jordi. 100 mil dólares que se dieron cuenta perfectamente bien, Jordi. Cómo el abogado lo sacó. Cómo se lo... Lo fue sacando, se lo fue llevando y llevando. Pero con él... Pero en ese entonces, Jordi, acuérdate que... Que el que pagaba era... Era uno. No el abogado. Ahora el abogado es el que se chinga. Sí. ¿Me entiendes? Y todo eso, Jordi, se cambió. Tuve que pagar 7 millones de dólares, Jordi. ¿7 millones de dólares? 7 millones de dólares por 100 mil dólares que yo nunca recibí. ¡Wow! Y... Y me quisieron meter a la cárcel. ¿Te acuerdas? Me quisieron meter a la cárcel. Que... Que... Que fue un... Un teatro nomás. Porque ni siquiera me iban a meter a la cárcel los cabrones, ¿me entiendes? No vas por estarme chingando, ¿me entiendes? Que después vi a Cedillo. Después vi a Cedillo en una función de bots. Y se quiso tomar una foto. Le dije... ¡Vay chingo! Está su madre. Le dije... ¡Pinche viejo pendejo! Le dije... ¡La agarró contra mí! O sea... Sabía perfectamente bien, Jordi. Todo lo que... Olía a Cedillo... Perdona... A esta... A Salinas. Él se chingaba en ellos. Y como yo era muy allegado a hacerla de Gortari, ¿me entiendes? Por 5 mil dólares que yo nunca recibí, Jordi. Nunca recibí. Y se dieron cuenta cómo... Sí, después, Jordi, cambiaron... Cambiaron las... Las leyes. Las leyes. Gracias a mí, a que para ya siete millones de dólares, ¿me entiendes? Sí, para decir, oiga, no... Si una persona, si un contador, un abogado, alguien en medio comete un fraude, que sea esa persona la que paga el delito. No el contribuyente. No el contribuyente, ¿me entiendes? Entonces... Y sí, y entonces cuando se me viene todo ese problema, Jordi, la verdad, yo quise quitarme la vida. ¿Cómo fue? Pues sí, yo estaba allá, tenía yo tres días drogando, ¿me entiendes? Y estaba muy deprimido, muy triste por todo lo que me estaba sucediendo. Aparte traía mi codo, mi codo, lo traía podrido. Casi podrido, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque cuando peleé con Mary Taylor, o no me acuerdo con qué peleé, el caso es que jugué unas vencidas y se me fregó, o no recuerdo la verdad, un golpe. El caso es que el huesito de aquí se me estaba pudriendo y me tuvieron que operar, ¿me entiendes? Y como no dejaba de consumir, de tomar, pues se me empezó a... A gangrenar. Cuando ya se me vienen todos estos problemas, Jordi, este, dije yo, ya, Dios mío, ya no quiero vivir. Ya dije, ya, ya se acabó, ¿me entiendes? O sea, estaba buscando hacienda, tenía demanda de hacienda, tenía demanda de Don Kim, tenía demanda de Amalia, mi esposa. Tenía el codo podrido, ¿me entiendes? Dije yo, ya, chingasumar, ya no quiero vivir. Ya tenía tres días drogándome y tomándome, ¿me entiendes? Entonces agarro la pistola, encierro a todos mis trabajadores y me salgo a la alberca. Y... Y... Y voltó para el cielo, ¿me entiendes? Y digo... Y con lágrimas en los ojos... Agarro la pistola y... ¡Ay, chingasumar! Dije, ya no quiero vivir. Y le jalo una vez, ¡paz! Y... Y no sale el tiro. Le jalo otra vez y no sale el tiro. Y a la tercera le jalo... Al tiempo que jalo, mi cuñado no sé por dónde se... Se mete el cabrón... Y me arranca la... Me mete así y el tiro me... ¡Pum! El pelo este me... ¡Paz! ¡Cáseme! ¡Cierto! ¿Cómo crees? Y no, no fue... Y salieron dos tiros... ¡Paz! 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 Y fíjate, Jordi, qué cosa te... Y... Y ese día, Jordi... Mi cuñado me quita la pistola... Y recuerdo, para esta vez también, que minqué... Y miré al cielo... Y miré... No es broma, te lo juro por Dios... Miré... La silueta de Dios... Dije, Dios mío, qué bárbaro... Y miré... Agarré la... Agarré el... Trae una venda aquí... Me quité la venda del codo... Y la aventé al árbol... Y la aventé al árbol... Y se hizo la silueta de Dios... Te lo juro... Claro, por supuesto... No, no lo dudo en absoluto... ¿Esa fue la única vez que te trataste de quitar la vida? Sí, sí, la verdad sí... Todos tenemos un fondo distinto... Y tú, afortunadamente, llevas 12 años limpio... ¿Cuál fue tu fondo? O sea, si me platicas lo del hermano... Me platicas lo del suicidio... Me platicas un millón de cosas... Las personas amarradas, tal... ¿Qué fue lo que te hizo decir... Voy a dejar las adicciones? Mmm... ¿La clínica? Sí, definitivamente sí, Jordi... Digo, mira Jordi... La primera vez que yo, Jordi... La primera vez que me llevó mi señora, Miriam... Me llevó... Supuestamente a una clínica, Jordi... Pero era una netza, Jordi... Ya se acababa de ir mi señora con mis hijos... Se esperaron a que se fueran ellos, ¿me entiendes? Entonces, pues yo pensé que... Iba a tener mi cuarto, ¿me entiendes? Cuando me dice, pásale a un galerón... Paso al pinche galerón y... ¡Catúan de azul! Cabrón, como 120 cabrones... Todos cochinos, todos mugrosos... Me dicen... Échale humildad... Le dijeron... Échale qué, le dije... Échale humildad... Dice... Porque por ahorita te va a sacar aquí... ¿Qué? Estás diciendo pendejo... Le dije... ¿Cómo me acabe yo aquí, pendejo? Le dije... ¿Estás viendo estos cabrones? Todo mugroso... Le dije... Oye, pendejo... ¿No sabes quién soy yo? Sí, ya sé quién eres... Me dice... Eres un pinche adicto mal... Me dijo... Guau... Dice... Me vienen cinco cabrones... Y... Me agarro chingados con ellos... Y los traigo ahí a chingados... Cinco cabrones... Con cinco... Pues estoy al lago... Pero con 20 cabrones... Me pegaron una santa putiza... Todo mugroso... Dice yo, Dios mío... ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí? O sea... ¿Cómo voy a estar yo aquí? Y ahora son mis amigos ya... ¿Me entiendes? Gracias a Dios ya... ¿Me entiendes? Todo cambió... Cambiaron todo el proceso... Porque era... Era algo horrible... ¿Me entiendes? O sea... Lo que viste con Armando... Pues sí fue así... Realmente sí estuvo... Quedaron cortos... ¿Me entiendes? Pero... ¿Y cuándo decidiste dejar? Yo no decidí dejar... ¿Me entiendes? O sea... Miriam... Me echaron mentiras... ¿Me entiendes? Me fui a hacer una... Una discopía... Y yo miraba que esta... Que esta... Y... Y... Y el doctor... El doctor es amigo mío... ¿Me entiendes? Yo miraba que... Platicaban tanto... Y guau, 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 guau... Y yo le decía al doctor... Ya... Pues ya estoy listo... Cabrón... Pues... O sea... Te duermen... Te duermen... Para... Para hacerte la endoscopía... Pero yo... Duraba que... Esta de este... Este y Julio... Estaban con el doctor ahí... Y alegando... Y no sé qué... Y yo... ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Pues yo nunca pensé... Que estaban planeando... Para llevarme a una clínica... Lo que pasa... Estaban convenciendo al doctor... ¿Me entiendes? Como el doctor era muy amigo mío... Pues lo estaban convenciendo... ¿Me entiendes? Hasta que lo convencieron... Y el doctor me durmió... Y amaneció... En otra clínica... Desperté en una clínica... En otra clínica... Sí... Porque por tu pie no hubiera sido... Claro que no... Pero una clínica ya... Una clínica... No un anexo... No un anexo... Una clínica... ¿Me entiendes? Entonces... Cuando llego ya... Y despierto... Y estoy con el... Con la sonda aquí... Todo aquí... Me arranco la sonda... Y me quiero pelear con todos... Ahí... Todo... Pero... Pues ya me tranquilicé... ¿Me entiendes? Y todo... Y ahí estuve... Cinco meses y medio... Y esa fue la última... Esa fue la última... Gracias a Dios... Fue la buena... Lo principal de todo... Jordi... Es que... El día de hoy estoy limpio... Mientras estoy sano... Salud por eso... Saludos con nuestro café... Saludos a ustedes... A todos los que nos están viendo... Vamos a hacer un refil... Me da... Tanto gusto poder platicar contigo... Te agradezco tanto... La confianza... Hay mucha gente que nos está viendo ahorita... Que tiene un familiar con adicciones... Hay mucha gente que tiene la adicción... En sí misma... Hay muchos tipos de adicciones... Al juego... A las compras... Al sexo... Al alcohol... Bulimia... Anorexia... Sí... Hay mucha... Codependencia... Hay muchas cosas... De las cuales podemos ser parte... Y estoy seguro... Que no solamente eres un... Ha sido un ídolo... Por lo que hiciste arriba del ring... Sino también por lo que estás haciendo aquí abajo... Y lo que estás platicando ahorita... Y abrirte de esta manera... Y contar las cosas como lo estás contando... Desde el corazón... Eso es lo que estudias hoy... Te puedo asegurar que... A mucha gente le has de verdad dado alegría... Salga del ring... Pero ahorita... A mucha gente le estás dando esperanza... Y eso es algo fantástico... Gracias... Vamos rápidamente a un refil... Si les está gustando... Denle por favor like... Y suscríbanse... Y regreso... Oigan... Les platico... A ver... Fíjense... Una gran recomendación... Para el cuidado de su piel... Y la de su familia... Les presento Barmicil... ¿Qué es Barmicil? Bueno... Ya lo conocen mucha gente... Es un producto que nos ha acompañado... Por más de 20 años... Es mucha gente... Ya lo ubica... Lleva más de 20 años en el mercado... Fíjense... Dentro de sus múltiples cualidades... ¿Qué hace Barmicil? Bueno... Cura la dermatitis por contacto... Te aliviana... Te proporciona alivio a la irritación... Barmicil también ayuda... A desinflamar piquetes de insectos... Luego nuestros hijos... Traen rollas de insectos... Elimina hongos... Elimina bacterias... ¿Qué más hace Barmicil? Cura el pie de atleta... Hay mucha gente que tiene pie de atleta... Así es que bueno... Otra cosa... Evita que las heridas... Se infecten... En fin... Nos sirve en casa... Para muchísimas cosas más... Así es que bueno... Ah... Ojo... Algo súper importante... Si persisten las molestias... Consulten... Bueno... A su médico... Importante también... Barmicil no debe administrarse... En menores de dos años... Ojo... Pero para toda la familia... Pues por supuesto sí... Así es que bueno... Encuentren Barmicil en su farmacia favorita... Y en las principales tiendas de autoservicio... Y mamás... Acuérdense por favor... Barmicil no puede faltar en el botiquín de tu casa... Y mucho menos en el viajero... Porque luego ahorita que... Salimos de viaje... Pues ya traes algo con lo que te alivianas... Que es Barmicil... Es tu aliado más importante... Para el cuidado de la piel... Y la de tu familia... Tú ya tienes Barmicil... Pues si no... De una vez vórale... Córrele... Guárdalo... Cómpralo... Hazte de uno... Este... Pero... Quédate con él... Oye... Y la relación con tus hijos... Evidentemente ha sido... Complicada... Sabemos que ha habido momentos difíciles... ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con eso? Pues eh... Uff... Es un poco triste... Un poco complicado... Siempre ha sido complicado la vida con mis hijos... Por las comparaciones que ha habido siempre... Sobre todo en el boxeo... Y después... De ellos... Ver a su padre... Eh... Caer en lo más bajo... Ver cómo hizo sufrir a su madre... ¿Me entiendes? Y eso... Seguir a veces los mismos pasos de su padre... ¿No? Eh... Ha sido muy difícil para mí, Jordi... Muy complicado... La verdad... Este... Esa relación con mis hijos... Yo los adoro... Los quiero mucho... Pero... Pues ahorita no me hablan... ¿No? Están enojados porque... Porque subí al Canelo... Ahora que hice la exhibición... Porque el Canelo subió al ring conmigo... ¿Por qué no subieron ellos? Pues le digo pues... El muchacho estaba bien alegre... Yo lo subí por... Porque me nació... Le dije... Ustedes son mis hijos... Ustedes ya lo han subido... Y se enojaron conmigo y no me hablan... ¡Uy, qué lástima! Y ha sido duro... ¿Me entiendes? Ha sido duro porque... Pues a veces he tenido que internar también a mis hijos, Jordi... Y eso... Tú sabes, como padre... Pues duele mucho... ¿Me entiendes? Y... Pero yo pienso que todo... Todo va a estar bien pronto, primeramente Dios... Claro que sí... Hace rato platicábamos en un corte... De que... Pues... Una persona que tiene una adicción, como fue en tu caso... Pues es una enfermedad... Y no puede entender nada en ese momento... Y... Y tus hijos... Creo yo... ¿No? Eh... Pasaron por un momento complicado... Este... Pues por tus adicciones... Eh... Crecieron... De una manera distinta... Con muchas cosas resueltas... Gracias a Dios... Y... Gracias a tu trabajo... Y... Y al mismo tiempo... Pues con una comparación muy fuerte... ¿No? Como dices tú... Seguro también tienen su historia... Y han pasado momentos difíciles... Y quizá hoy... Yo... Me gusta pensar... Cuando hay algún problema con hijos... Que quizá hoy no tienen... La posibilidad de entender también las cosas... ¿No? Eh... A veces cuando... Nosotros como papás... Hemos hecho alguna cosa que nos parece mal... Nos sentimos muy culpables... Pero también hemos pedido... Cuando pides perdón... Pues ya depende de la otra persona también perdonar... ¿No crees? Sí... Mira Jordi... Eh... 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 A veces mis hijos... ¡Ah! Me han reprochado mucho... ¿Me entiendes? Que yo... Que de una u otra manera... Yo ofendí mucho a su madre... ¿Me entiendes? Sí... Le digo hijo... Pero yo ya... Yo ya cumplí hijo... Le digo yo ya... ¿Qué hago? O sea... Yo ya... Yo ya cumplí hijo... O sea... Yo ya... Tengo 12 años limpio hijo... Le digo yo ya... Oye... Yo no puedo... Usted no puede... No puede echarme la culpa todo el tiempo... Toda la vida hijo... De que yo... De que ustedes están así por mí... Que... No... Le digo ya... Ya... Ese... 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 ¿Cómo se dice? Ese karma... Esa... Ese stigma... Ya... Le digo ya... No... 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 Porque tú en su momento... Me imagino que les dijiste... Les ofreciste una disculpa... Claro... A mis hijos... Tanto a su mamá... ¿Me entiendes? Yo les he pedido disculpas... Y... Ellos lo saben perfectamente bien... Ellos saben perfectamente bien... Que lo único que yo he hecho... Es... Estar con ellos... ¿Me entiendes? En las buenas y en las malas... A veces me he equivocado... Me equivoqué como padre... Pues... Todo el mundo nos equivocamos... Claro... ¿Me entiendes? Pero... Pero... O sea... No pueden estarme chingando toda la vida... ¿Me entiendes? La verdad... Con todo respeto... O sea... Y... Ese ha sido el karma niño... ¿Me entiendes? O sea... Es que ha sido difícil... Ha sido muy duro... A veces tener que... Internar a mis hijos... Es complicado... Es difícil... O sea... Teniendo yo clínicas en adicciones... No pudiendo ayudar yo a mi hijo... O sea... Digo yo... Dios mío... ¿Qué hago? Si... He ayudado a muchísima gente... ¿Cómo no puedo ayudar a mis hijos? Por la codependencia que tengo... ¿Me entiendes? O sea... Porque los saco antes... Porque... Siempre les... Estoy dando una oportunidad... Una nueva oportunidad... Y digo yo... ¿Y así me agradecen? Bueno... Digo yo... Pues... Está cabrón... La neta... O sea... Es bien difícil... Bien complicado... Pero... Hasta Dios... ¿Me entiendes? Dios sabe lo que yo no he hecho... Más que ayudarlos... ¿Me entiendes? Yo estoy... Estoy seguro que... Que las cosas se van a acomodar... Mi querido Julio... Porque... Cuando tú estabas en problemas de adicciones... No podías entender algunas cosas... ¿Estamos de acuerdo? Sí... Y ahora ellos están en problemas de adicciones... Y ahora quizá ellos no pueden entenderlos... Pero va a llegar su momento... Va a llegar su momento donde van a entender... Donde se van a dar cuenta... Las disculpas que ya pediste... Porque pues perdón se pide una vez... Ya lo demás... Es... Ya de cada uno... ¿No? Poco a poco en la vida vamos aprendiendo... Pero necesitamos cierta madurez... Creo yo... Para entender que lo que pasó con tus papás... Ya fue... Y no lo puedes seguir cargando como un pretexto... Si no tienes la hora de trabajar tú... Tú tuviste un papá con problemas de alcohol... Ellos tuvieron un problema de alcohol... Un papá con problemas de alcohol... Yo tuve un papá con problemas de alcohol... Y de hoy en adelante... Depende... ¿Tengo secuelas? Sí... Claro que tengo secuelas... Tú tienes... Seguro las tienes... O las tuviste... Y hoy las estás sacando... Y hoy estás trabajando tus 24 horas... Yo en las mías... De codependencia... Cada quien estamos trabajando en cosas diferentes... Pero estoy seguro que... Que todo esto va a ser justicia para todos... Para ellos y para ti... Me duele mucho ver... Cuánto te duele... Y te entiendo perfecto... Pero... También sé... Y ellos van a saber... También el gran padre que has sido... Y... Y esa ayuda que siempre les has tratado de dar... Y a veces esa ayuda... Ya no ayuda... Hay un momento donde comienes tú a sacarlos antes de la clínica y tal... Pero... El corazón de un padre... O de una madre... Le cuesta mucho trabajo... Ver sufrir a sus hijos... Y... Y... Y así como tú... Como en algún momento... Julio... Junior te metió... A ti... Con engaños... Pues hoy tendrás tú que... Respetar eso... Y vas a ver que las cosas van a acomodar... Yo siempre te voy a salvar la vida... ¿Me entiendes? Así no me hable... Así se enoje conmigo... Me vale madre... ¿Me entiendes? Claro... Mientras yo esté... Yo les digo... Mientras yo esté... Limpio... De alcohol y drogas... Yo... Les voy a salvar la vida... Cabones... Así me vale madre... No me hagan... Que no me hagan... Que se enoje conmigo... Que sea... Que soy un padre... Que esto... Que el otro... Me vale madre... Yo les voy a salvar la vida... Cabrones... ¿Me entiendes? Ya cuando ustedes tengan sus hijos... Entonces... Van a ver... ¿Me entiendes? Y ya tienen sus hijos... ¿Me entiendes? De chiquitos... Van a crecer... ¿Me entiendes? Y van a ver... Que yo tenía razón... ¿Me entiendes? Claro... Hay algo que me llamó mucho la atención... Desde el principio de la entrevista... Y fue cuando... Cuando tan chiquito... Le dijiste a tu mamá... Este... Vas a ver... Que lo voy a lograr... Voy a ser campeón del mundo... Del mundo... Perdón... Lo voy a lograr... Y no quiero que sigas lavando ajeno... Y no sigas planchando ajeno... Y no quiero verte trabajando tanto... Y dijiste... Lo voy a lograr... Y me dijiste que te agarró la cabeza... Y que te dijo... Ah... ¿Qué te dijo? Pendejo... Me dijo... Me dijo... Ay... Muchachos pendejos... ¿Cuándo vas a ser campeón del mundo? Y cuando fui campeón del mundo... Me dije... Amá... Ya ve que... Fui campeón del mundo... Sí... Pero los pendejos nunca te quitó... ¿Por qué? Amá... Porque te casaste muy joven... Pero te digo algo que me encantó... Que... Creo yo que la pelea... Lo más fuerte no fue el entrenamiento... En los sotomís... En todos los lugares... Y subirte a las peleas... Lo más fuerte fue lo que venía después... Y eso... Ni tú... Ni tu mamá... Ni tú lo sabían... Lo más fuerte iba a ser tanta fama... Lo más fuerte iba a ser las imágenes de todo el mundo... Diciéndote felicidades... Gracias... Lo más fuerte era conocer a las personas más poderosas... Las más poderosas para el bien... Y las más... Delicadas en cuanto a delincuencia... Poder sortear eso... Lo más fuerte iba a ser... Estar con tanta fama... Con tanto poder... Que tiene... Que tuviste... Que tienes... Y que tendrás... Porque siempre lo has tenido... Y saberlo manejar... Manejar las drogas... Manejar el alcohol... Manejar la fama... Manejar las mujeres... Manejar los intereses... Manejar las envidias... Oye Jordi... Lo único que no puedo manejar... Es a mi vieja... Sí... Ese era el camino fuerte... O sea... O sea... Chistosamente... Vencer a tantas personas... Y ser campeón... Era lo fácil... Lo cabrón... Era todo lo que venía alrededor... Entonces hoy te quiero dar un regalo... Muy especial... Que son dos guantes... Seguramente te han regalado... Miles de guantes en la vida... Pero quiero... Pedirte un favor... Claro... Quiero que este guante... Sí... Que estos guantes... Son dos evidentemente... Como todos los guantes... Quiero... Que le pongas... No es para mí... No le pongas todavía nada... ¿Para quién? Es para tu mamá... ¿Para mi mamá? Sí... Y quiero que le pongas... Hasta arriba... Lo logramos... Y te voy a pedir... Que pongas lo mismo en los dos guantes... Que le pongas lo logramos... Que pongas el nombre de los dos... Y te voy a pedir... Que se lo regales a ella... Y que el otro lo guardes tú... Lo logramos... Lo logramos... Lo lograron... Lograste el campeonato mundial... Lograste comprarle la casa... Lograste salir adelante... Lograste hacer que dejara de trabajar... Lo logramos... Y el nombre de los dos... Amá... Así como le dices... Amá... Este... Amá... Isabel... Y tu nombre... Y tu firma... Tu nombre... Porque no es tu firma... Es tu nombre... Y Julio... Y Julio... Amá y Julio... Y quiero que pongas lo mismo... En el otro lado... ¿Hace cuántos años le hiciste esta promesa? Hijo de la chingada... Hace... 40 años... ¿Verdad? Resulta... Resulta... Que... La promesa no estaba cumplida solamente... Al comprar la casa... Y al ganar los campeonatos... La promesa está cumplida hoy... Que después de todo lo que tuviste que vivir para poder ganar eso... Y todo lo que vino alrededor... Hoy estás limpio... Hoy sigues siendo un hombre de bien... Hoy ves por tus hijos... Hoy ves por tu familia... Hoy sé que ves por tus hermanos... Y hoy sigues viendo por tu madre... Nadie iba a pensar lo cabrón que iba a ser cumplirla... Pero la cumpliste... Y eso es... Lo que nos hace a todos admirarte tanto... Gracias, Julio... No solo los campeonatos... Ay, perdón... Gracias, Julio... Muchas felicidades, Julio... Gracias, Julio... Llévaselo a... A mamá... Se lo voy a llevar a mi mamá... De parte... Pero ponte tu firma aquí... Yo se los pongo... Uy, voy a estar feliz de estar ahí en tu casa... La voy a poner aquí más chiquita... Para que ustedes... Ya quiero poner gracias... A los dos... Por haber... Hecho ella... Y tenido un hijo... Se lo guardará a mi mamá, ¿eh? ¿Algo que le quieras decir a tu mamá? A mi mamá... A la Chevela... Que la quiero un chingo... Bendiciones, mamá... Y aquí está... Gracias, amigo... Gracias por la entrevista... Gracias, Miguel... Gracias por la buena vibra... Ya tenemos un... Ya tenemos mucho... Todavía tenemos mucho que platicar... Y a ustedes muchas gracias... Muchas, muchas gracias... Por todas las semanas... Gracias por todas las entrevistas... Por estar ahí... Por los views... Por compartirlas... Gracias por suscribirse... Y espero que estén haciendo lo que estén haciendo... Hayan podido conocer... Mucho más... A una persona... A la que todos admiramos... Y que ya sabemos que pues... No es fácil... Todos los papás... Tenemos momentos difíciles... Y antes... Que ser... El boxeador... Uno de los boxeadores más importantes... De la historia y del mundo... Es una persona como todos... Que hemos tenido que salir adelante... Y todas las carreras... Tomando todas las peleas... Las has ganado... Felicidades, Julio... Gracias, que bien... Nos vemos la siguiente semana... Chao... AT&T Remo... Presentó... Me... underscore... Me... DownloadYouTube...